¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 550 Spyder que perteneció precisamente al hijo de Pablo Picasso y ahora está a la venta bueno, como sabemos se trata precisamente de una unidad que posee unas condiciones totalmente impecables que pasó por las manos del hijo de este ilustre artista español y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la década de los años 1950 hubo una máquina que causó sensación en todo el planeta, o sea en todo el mundo de la competición automotriz y eso provocó que actores de la talla como por ejemplo James Dean pusieron su ojo en esta misma máquina aunque tristemente esa historia no tuvo un buen desenlace ya que como sabemos en este automóvil él perdió la vida y recordemos que ese auto quedaría prácticamente embrujado y bueno, nos estamos refiriendo aquí al Porsche modelo 550 Spyder es decir, una máquina deportiva bisplaza que no poseía techo y presentaba unas líneas aerodinámicas bastante llamativas para esa época así como un peso bastante bajo y un poderoso profulsor boxer puesto en disposición central bueno, desde que su fabricación fue totalmente alimentada solamente se construyeron 90 ejemplares cuesta mucho encontrarse con una unidad como la que se tiene en las imágenes junto a esta información y cuando esto ocurre la cifra que piden por este vehículo suele ser solamente de 6 dígitos bueno, en esta ocasión la encargada de ofrecer esta máquina del año 1955 es la empresa de subastas Oxietre y Schmitt y es un ejemplar que posee perfectas condiciones que se sometió a una completa restauración entre los años 1988 y 1992 originalmente fue entregado en Estados Unidos aunque durante todo el último tiempo pasó por diversos dueños incluyendo por ejemplo al hijo del famoso e ilustre pintor español Claude Picasso, es decir, el artista Pablo Picasso bueno, aunque de que esté en sus manos esta máquina deportiva alemana pasó varias décadas en Norteamérica y allí participó en algunas competencias de motor logrando importantes resultados como triunfos conseguidos por James Cook a principios del año 1956 en el aeropuerto de Mansfield en el estado estadounidense de Louisiana y otro primer puesto en agosto de 1960 en las naciones de Bonneville y bueno, después de su periplo norteamericano pasó a formar parte de la colección de un entusiasta automovilista japonés que fue el responsable de dicha restauración hasta que a finales de los años 1990 llegó a manos de, como yo ya dije, de Pablo Picasso o sea, digo, no, del hijo de Picasso, es decir, de Claude Picasso es decir, quiero decir, el hijo del famoso pintor español como yo ya dije, Pablo Picasso, eso quería decir participando en la histórica competencia Targa Florio y la primera edición de Le Mans Classics bueno, este modelo fue construido sobre un chasis tubular con acero que poseía un bloque boxer atmosférico de 4 cilindros y como capacidad 1,5 litros refrigerado con aire que tenía como potencia 110 caballos gracias a la ayuda de un dueto de un dúo de carburadores Solex PJJ de dos cuerpos que van transmitidos hacia el eje posterior a través de una caja de transmisión manual de 5 marchas apenas dado que su peso era de apenas 590 kilos esta máquina biplaza germana podía alcanzar los 210 kilómetros por hora bueno bueno, la compañía encargada de su venta proporciona un expediente de restauración original totalmente completo que incluye multitudes que incluye gran parte de fotografías esto no detalla obviamente el kilometraje de hoy en día aunque todo hace indicar que esta máquina 550 Spyder no se condució mucho durante la década reciente y lo mismo ocurre con el precio de este automóvil disponible únicamente bajo pedido y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido